hola gente linda como están que dicen que cuentan bueno miren acá estamos en la república argentina provincia de buenos aires partido de punta indio y específicamente en la cabecera del partido que es verónica y por qué porque les queremos mostrar muchas veces nos preguntan qué alojamientos que hoteles hay en verónica para pasar unos días para conocer etcétera bueno este es un complejo en el super recomendamos y es el lounge tenis como verán acá hay canchas de tenis acá tienen esta primer cancha esto es un frontón y acá tienen otra segunda cancha como verán este más atrás bueno este es un complejo integrado por la parte hotelera que ahora en breve se las muestro está la otra cancha integrado por esta parte deportiva asociada al tenis porque su dueño es fiel seguidor de la actividad y después tenemos la parte del country que también se las vamos a mostrar que es donde están las diferentes casas que se están construyendo en el lugar uno de los servicios que tiene el lugar es el gimnasio que está súper preparado lo vamos a ver un poco desde afuera ahí lo tienen si se puede entrar pero los mostramos de adentro pero bueno está lleno de máquinas bueno todo lo que los implementos que forman parte de un gimnasio está cerrado pero ahí lo pueden ver bien bueno ahí tienen la parte de el casco digamos el complejo que está la parte del desayuno también se sirven almuerzos cenas etcétera la verdad que el servicio es de primera que agradecemos también a gastón y a sebastián que nos han permitido este conocer el lugar y hemos pasado una maravillosa noche porque ayer tuvimos una actividad en el club social y deportivo verónica que cumplió 104 años bueno y ahí tienen la parte hotelera como dice el cartel dormis que más que dormis son hermosas habitaciones bueno esto esta parte rodeado de mucha naturaleza pero a su vez muy cerca de la parte céntrica del pueblo precisamente a unas tres cuadras cuatro cuadras acá todo lo haces caminando o sea que venís con el coche lo dejás y después en caminando conoces todo el pueblo un pueblo divino que yo este te invito a que lo conozcas porque te va a encantar verónica la verdad miren ahí los pájaros te levantas con los teros que allá están los teros a ver vamos a hacer un zoom ahí están con los teritos son dos o sea que macho y hembra deben estar haciendo su su nido bueno y como les decía y más allá está el cante ahí se llega a ver ya las primeras casas del cante están las máquinas porque seguramente están construyendo pero ahí se ven las primeras casas ves del cante así que les recomendamos este lugar es en la un tenis hotel está en frente de la escuela secundaria que se ve allá algo de la escuela y bueno esta es la parte de entrada del del country ahí está walter adentro pero bueno queríamos este mostrarles el hotel y todas sus instalaciones porque muchas veces nos han preguntado dónde podemos alojarnos bueno acá acá y pueden conocer el pueblo pueden conocer la parte punta indio que es la parte de las playas pueden hacer senderismo porque hay varios senderos la verdad que es un lugar que tiene un entorno este maravilloso para conocer para descansar y para pasarla de 10 así que gente los invitamos a que vengan a verónica y puedan usar las instalaciones de la un tenis que les va a encantar les mandamos un beso un abrazo muy grande si les gustó la información y les sirvió ponganle un like al vídeo así lo podemos compartir como siempre les digo compartan la información activen la campanita de las notificaciones y suscribite al canal para recibir más información y compartirla con ustedes beso grande para recibir más información para recibir más información para recibir más información para recibir más información